¡Hola a mi canal! Soy GamerDano y aquí estamos en un nuevo capítulo de POKÉ ONE, ¿vale chicos? Estamos aquí en POKÉ ONE y bueno, llegamos a Zafrán y investigamos un poco la ciudad, ¿vale? Aparte de haber salvado al señor Fuji, que me haya entrenado la Pokéflauta. Vamos a abrir el cofre pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque queremos, ¿vale? Y vamos a ir a hacer el gimnasio de tipo lucha antes de entrar a SLEE S.A. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres entrar en SLEE S.A.? Porque no me da la gana chicos, no me da la fucking gana entrar. No, hombre, vamos a intentar hacer el gimnasio, ¿vale? Tenía que traerme... ¿Pero a qué Pokémon quito? Es que a los que llevo. Voy con los que llevo. Pidgeot. Lo siento, Pidgeot. Ya en algún momento te evolucionaré. Así que vamos allá, vamos a pelear y vamos allá. Creo que va a ser combates uno contra uno. Así que, ¿estás preparado? ¡Empecemos! Vamos con un ataque ala. Debería morir entre terribles sufrimientos, chicos. Sí, sí, debería morir entre terribles sufrimientos. No me puedo mentir. Estos combates con Golbat deberían ser fáciles, ¿vale? La pena es que no he encontrado la manera de evolucionar la Crobat. Es la pena, pero bueno. Pero bueno, imagino que cuando llegamos a Yoto podremos evolucionarle fácilmente. Estará a tope de amistad y podrá evolucionar. Lo malo que no lo podremos utilizar hasta bien entrado la aventura. Sí, bien entrado la aventura. No creo que la podamos utilizar. Así que vamos allá. Vamos a continuar. Voy a combatir. Voy a seguir combatiendo. ¿Por qué no? Vamos a combatir. Sí, guay, fantástico, fabuloso, maravilloso, fantástico. Un matchup. Un matchup que le va a destrozar. Maravilloso. En serio, aguanta con un PS. Golbat. En serio, me has decepcionado. En serio, me has decepcionado del tono. Pero bueno, ese matchup va a ser suelo, chicos. Machoques, si no has podido con un macho, con un machoque, ¿tú crees que vas a poder? Voy a tener que meter a mi amigo a mi amigo Pichi. Bueno, es que está a bastante nivel, ¿eh? Buena coño. Es que yo creo que yo estoy en mi mente que tenía que haber ido a Ciudad Fusia antes. Que esto lo tienen mal programado. Veanlo, vale. Esto es el ataque este. Mal de ojo. Mordisco, pues no. No le quiero. Vale. Voy a ir a curar. No sé si meter a Pidgeotto. ¿Por qué voy a curar? Porque sí. Porque puedo. Porque me da la gana. Y porque no quiero perder a Golbat. Que ahora mismo se ha convertido en el mejor Pokémon que tengo. Sí, chicos. Se ha convertido en el mejor Pokémon que tengo. Tenía pensado meter a Pidgeotto, pero al final, a lo tonto, a lo tonto, pues es que... A ver, tengo a dos Pokémon para meter, ¿vale? Para entrenar. Pero bueno, a lo tonto, como no lo he peleado fuera de cámara, pues... Llevo los que llevo, ¿vale? Pidgeotto me gustaría tener un Pidgeot, pero Golbat creo que a su menor menida es bastante bueno. Es que es veneno. Y bueno, vale, que el ataque psíquico, un ataque psíquico me lo revienta, pero hay mucha diferencia entre otros ataques y ese, ¿vale? O por lo menos eso creo yo, ¿vale? No os voy a mentir. Pero bueno, es lo que hay, es lo que cuenta. Y es todo, ¿vale? O sea, guay del Paraguay. Así que, ¿qué se la va a hacer, no? Bueno, así que voy a continuar, ¿vale? Un hilo, chicos. Es que me estaba molestando, ¿vale? No sé por qué ha llegado al aire, ¿vale? Tengo un ventilador puesto porque si no me muero de calor, chicos. Hacer un directo de estos es agotador, es caluroso. Al más no poder. Y es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, ¿y esa casa? ¿Podremos entrar? No lo sé. Sí, sí, yo voy al gimnasio a ver si me dan un Pokémon de tipo lucha, pero me da a mí que con Primits a mi lado todos iremos en un cuadro, ¿vale? Así que vamos allá. Peleamos con Aaron y después con Itoshi. ¿Estás preparado? Pues sí, estoy preparado, chicos. Tenía que quitarme el pelo, no, el hilo. Vamos a por Manky, un ataque ala y de alegría. Ostras, nivel 26. ¿Qué dices? ¿Podré con él? ¿Podré con él, chicos? ¿Podré con él? No lo sé. Ostras. Maldita sea, nivel 36. ¿Otro Trash? Hasta luego, Lucas. Hasta luego. ¿A quién saco? Venga, vamos. Charmilio. Cumple con tu deber. Vamos con Furia Dragón. Trash. ¿Es mucho más rápido que yo? ¿En serio? ¿Qué narices es Trash? Es un ataque de tiempo siniestro, seguro. Pero, ¿qué narices? Me ha destrozado. Paparion, te tocó. Tienes grandes defensas. Así que, maldita sea. No sé si voy a poder con esto. Confuso. Está confuso. ¿Está haciéndome golpe? Puede ser. Puede ser. Pero no le mato de un solo ataque. Maldito Pussyman. Está destrozando por todos los lados. Está... Cosas, 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 cosas. Está destrozando por todos los lados. Vale. Ostras. ¿Otro combate seguido? No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame, por favor. Que no te he hecho nada. Solo he pasado por aquí. Eh, Waterpump. A ver lo que le quitamos. Vale. Dual Chop. Ostras. Dual Chop. ¿Qué es? Eh, doble patada no es. No sé lo que es Dual Chop. Para que me ataque dos veces. No lo sé. Un Primi. Bueno, a lo que aguante, chicos. Se hace un ataque de tipo siniestro. Waterpump. Eh, eh. Waterpump. Punisher. Me mató. No puede ser. He muerto. Eh... Venga, vamos con Whipping Bell. ¿Por qué no? Es tipo planta veneno. Debería resistir bastante bien. Debería. Eh... Eh... Poising Power. Vamos a envenenarle. ¿Por qué no? 29. ¿En serio? ¿En serio? 29. Eh... Vamos con ácido. A ver lo que le quitamos. Eh... Me va a ganar. Me mata. ¿A qué sí? Eh... Otro ataque de esos. Y me mata. A ver. Podría cambiar. Pero bueno. Bien, Dimas. Vale. A lo mejor debería haber cambiado. A lo mejor. Pero bueno. Vamos con Primi. Ya que es un gimnasio de tipo lucha. Vamos con Primi. ¿Por qué no? Y vamos a arrollar. Eh... Power Punch. Vale. No... Bueno, no. No vale. Porque me ha dado él a mí. Ha sido más rápido que yo. Casi me destroza. Todo hay que decir. Nos hemos subido. Croccho. Si somos más rápidos, le mataremos. Vale. Fallamos. Ostras. Y encima me hace crítico. ¿En serio? Eh... ¿Me va a ganar? Needle Queen. Por favor. No falles. No me falles Needle Queen. Tú puedes, chicos. Me va a destrozar este maldito... Ouse Errors. Que no me iría a hacer nada. ¿Se envenena? No. El Cheek Hawaii. Otra vez. Y hasta luego, Lucas. Hasta luego. Vale. Vencimos. ¿Por qué no? Y tenemos que ir a curar. Sí. Tenemos que ir a curar. Me ha destrozado, colegas. Estoy pensando que es buena idea que nos vayamos a Ciudad Fusia antes de ir al Team Rockets. ¿Por qué? Porque así viajamos. Vemos mundo. Esto es maravilloso. Y tenemos a los Pokémon evolucionados y entrenados. Eso está más claro que el agua. ¿Creéis que sería buena idea? Yo estoy empezando a pensar que sí. Pero bueno. Por lo menos vamos a acabar primero el gimnasio. Y veremos lo que hacemos con... Con esta ciudad. Creo que va a ser mejor hacer las rutas y levelear. Antes de hacer el gimnasio... Bueno, el gimnasio. Antes de hacer algo. ¿Vale? Porque ahora mismo no hay por donde pillar las cosas. Todo hay que decirlo. Oh, guay. Me han dado algo. He completado una misión. Vamos a por el líder del gimnasio ese. Conseguimos al Pokémon de tipo lucha. Creo que cogeré a Himmolly en vez de a Himmollchan. Me gusta más Himmolly. Así que guay del Paraguay. ¿Por qué? Porque queremos. Porque podemos. Y porque todo. Porque todo. Así que vamos avanzando poco a poco. ¿Por qué no? Llegamos aquí y nos metemos de lleno. De lleno, ¿eh? 10 minutos y vamos a pelear contra Koichi. ¡Bienvenido! Yo soy el maestro Karateka Koichi. El líder del dojo. ¿Quieren luchar contra mí? ¡Bienvenido! Vale, peleemos. Tiene un platini. Tiene un maldito platini. 37. No estamos al nivel ni de coña. Vamos a lo mejor a poder vencer porque soy así de guay. Pero esta ciudad no tenía más que haberla hecho. Yo creo. Vale. Creo yo, ¿vale? Todavía. Pero bueno, el juego me mandan aquí. Pero yo creo que es que hay mucha gente confundida. Se hace primero Fuxi y después Azafra. Porque si no, no ganas ni de coña. Y... ¡Pum! ¡Ostras! Hasta luego, Lucas. Este tiene los puños elementales. Vamos con Charmille. ¡Comple con tu deber, Charmille! Vamos con Fudia Dragón. Creo que va a ser lo mejor, ¿vale? En total, aumentarse la velocidad para que me sirva. Para nada. Fear Spoon. Me ha hecho Fear Spoon. Puño de fuego, ¿en serio? Ser el único que se atreve a hacerme. Torne de punts. Vale. 50. Ahora sí que me ha hecho más daño. Y si no se cura, me va a matar. Y voy a tener que sacar a otro Pokémon. Seguramente. Fear Spoon. Vale. Saco a otro Pokémon y ya está. ¿A qué Pokémon? Pues... Vamos a sacar a... Primi. ¿Por qué no? ¡Primi! Es un dueño de lucha, ¿no? Pues... Voy a probar. Amarme campeón. Puro Power Punch. Tire punch. Vale. Power Punch. Y a su casa se inmolsa. Encima... Sí. Oh, he perdido. Ha sido una magnífica victoria por tu Pokémon. Toma. Como regalo, puedes elegir uno de los dos Pokémon. Y yo voy a elegir a Hitmon League. Sí. Me lleva a Hitmon League. ¿Por qué? Porque me gusta más que Hitmon League. Vale. Guay. Hasta luego. Nos hemos conseguido algo más. Tenemos que abrir. ¿Por qué no? Bien. Magnífico. Fabuloso. Vamos a salir de aquí. Que llevamos bastante bajas. Todo hay que decirlo. Y nos vamos a ir por Ciudad Azulona. ¿Vale? Primero vamos a hacer Ciudad Azulona. El camino de bicis. Y después vamos a hacer la ruta de la pesca. ¿Cuál es la ruta de la pesca? Pues la del otro lado. Ah, vale. Aquí estaba clara. La líder del gimnasio de Yotu. Así que guay. Vamos a salir de la ciudad. Y nos vamos para Ciudad Azafrán. ¿Vale? Sobre todo por nivel. Para que no andan matándome o curándome 20.000 veces. Pues deberíamos ir. ¿Vale? Deberíamos. Guay. Y por cierto. Todavía no ha evolucionado el Whipping. ¿En qué nivel lo evoluciono, colegas? No lo sé. No lo sé. Un Pidgey. Oh, cuánto tiempo sin que salga un Pidgey. Waterbun. Destroza. Hasta luego, Lucas. Digo, a ver si me sale algo distinto. Porque por aquí ha estado poco, creo recordar. ¿Otro Pokémon? ¿En serio? ¿Dos pasos y me sale un Pokémon? ¡Oh, Dios! ¿Qué habla? ¿Le tengo capturado? No lo sé. Si lo aguanta, le capturo. Oh, lo aguanto. Vale. Creo que lo tengo capturado. Pero por si lo ha moscas. Voy a capturarle. ¡Pokeball! ¡Atrápate! Vamos allá. Uno. Dos. Tres. ¡Cachau! Vamos. Que sí. Que cachau. Eran cuatro, ¿vale? Pero yo lo he hecho. Quiz complete Hunter. ¿What? No lo he entendido, ¿vale? Lo siento. Pero no lo he entendido. No lo entendí. No lo entendí. No lo entendí. Pam, pam, para, 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 pa, pa, pa. Vamos a curar. Vamos a ver el PC. A ver si a Meow le tenía. Porque es que no me acuerdo si tenía Meow o no. Y vamos a por el Snorlass. Que por cierto, el Snorlass podía entrar en mi equipo. Seguramente. Brutalmente que sí. Seguro. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Meow no lo tenía, ¿vale? O sea, guay. Ha sonado. A ver cómo ha salido Hit Molly. Sube defensa y baja velocidad. Uf, malo me ha salido, ¿vale? Ha salido malo. Ha salido un paquete. Pero bueno, da igual. Salimos y nos vamos a por el Snorlass, chicos. Y así acabamos el episodio, ¿vale? El con el dojo y el Snorlass. En el siguiente capítulo ya iremos haciendo la ruta de los bicis. A ver si la puedo hacer de una. Y después haremos otra ruta. Sí, haremos la ruta de los pescadores. Que eso sí que me llevará dos capítulos. Y después iremos al gimnasio. O bueno, iremos antes a por surf seguramente. Que puede ser fucking interesante. Tener surf. Y bueno, espera que me estoy perdiendo yo. Está la ruta de los bicis, por favor. O es que me estoy perdiendo, ¿vale? Me estoy perdiendo. Esperad un momento, chicos. A ver si puedo. Vale, ya he cogido la bici. Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? No lo toméis a mal. Aquí está el fucking Snorlass, ¿no? Oh, ruta 16. Vale, maravilloso. Mira, podemos utilizar corte y entrar por ahí. Podríamos utilizar corte y entrar por ahí. Y conseguir... Vuelo. Vale, pero bueno. Vamos a hablar. Vamos a despertar a Snorlass. Obtenido, ¿vale? Sí, quiero utilizarlo. ¿Por qué no? A ver. A ver, que me estoy perdiendo, ¿vale? Chicos. Lo siento. Hall, pokeflauta, por favor. ¿Dónde está la pokeflauta? A ver, quítate. No sé si la podré capturar. Puede que me quede sin Snorlass. Puede. Pero bueno, ya iré viendo otro. Nivel 35. ¿Qué dices? Confused Ride. Vale. Que se confunda y a ver si se pega con el suelo. Vale, se pega. Vamos con Wind Attack. Por cierto, ¿tengo algo para dormir? Creo que no. Giga Impact. Giga Impact. ¿Qué? 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 Creo que no tengo nada para dormir. Vale. Espero que no tenga descanso. Como tenga descanso, apague y vámonos. No sé. Pero Giga Impact. Vale. Guay. Ah, tiene que recargar. Vale. Dragon Rage. Giga Impact. Vale. Falló. Pero bueno. Pokeball, por favor. Solo tengo una Ultra Ball. Nos arriesgamos. Venga. Ultra Ball. A la ataque. Captura a Snorlass, tío. Captúralo. Uno, dos, tres. ¡Maldito! Se soltó. Maldito, maldito, maldito. ¿20? ¿Por qué? Ay, es que está confuso. Super Ball. Vamos. Vamos. ¿Por qué no ve con Power Pokeballs? En serio. Vale. Slim. No. Slim Dad, no. Ah, el Slim Dad para mí, ¿no? Guay. ¿Pokeball? Venga, captúrate. Es que vamos por el turno siete. Dos. Tres. Cuatro. ¡Cachau! ¡Vamos! ¡Grande! Con una Pokeball. No hacía falta una Ultra Ball ni una Pokeball. Necesitamos una Ultra Ball. Vale. ¿Hemos capturado un maldito Snorlax? Sí. ¿Por qué no? Vamos. Vamos a ir para atrás, ¿vale? Por aquí no hay nada. Vamos. Que nos vamos. Colegas. Hemos capturado el Snorlax. Hemos conseguido vencer. O sea, guay. Vamos a curar y vamos a ver el Snorlax. Y dejamos el capítulo por aquí, ¿vale? El próximo día ya cogeremos el vuelo y toda esa movida. Porque me parece recordar que el vuelo está rodeado de combates. O que podemos hacer los combates. Y bueno. ¿Qué se la va a hacer, chicos? Guay. Guay, 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 guay. Vamos aquí. Bien. Vamos a ver el Snorlax. Si nos lo dejan ver. A ver cómo ha salido. Sube defensa especial y baja velocidad. Bueno, velocidad tenía nada. Y defensa especial, pues, tenía un montón. Y suele y puede tener un montón, ¿vale? ¿Qué habilidad tiene Tiffax? Que no sé lo que es ahora mismo en inglés. Que podía metérmele perfectamente. Seguramente. ¿Por quién? Pues Primis sería guay. Y Gitarle. No, pero realmente ahora mismo tengo un equipazo. Evolucionado final es un equipazo. Por lo menos para Canto. Así que dejamos el capítulo por aquí, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribiros y no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Que decir más. Que lo ose en el siguiente capítulo con más. Y me ha hecho mejor. Adiós.